¿Usted qué sabe? Lo más real y lo más sincero posible es que no estuvo en un entrenamiento o llegó tarde. Son dos cosas diferentes, pero... ¿Va a sancionar a mí? Pero... No, me mira, me mira. Y el técnico no se casa con nadie. No se casa con nadie, está bien. Él lo dijo desde un principio, es su forma de trabajar. Y no se tiene que enojar, por si acaso, más bien decir, chuta, a ver, si llegué tarde, llegué 20, 30 minutos tarde, chuta, profe, discúlpeme, la verdad, una multa, yo lo entiendo, no hay ningún problema, y me reivindico, y juego mejor. O que se quede más tiempo entrenando también, puede haber, peguenme la multa, la sanción, como corresponde, y además quédense 20 minutos más pateando al arco. A ver, Cristiano Ronaldo, lo hemos visto, ¿cuántas veces llegaba antes, pateaba, se quedaba después de práctica? A ver, ni que estos estuvieran cerquita de Cristiano Ronaldo. Que se queden ahí haciendo tiros libres, no sé, penales, practiquen, mal no les va a venir, en algún momento les va a servir. Yeah.